El día de hoy nos vinimos al Raising Canes, trajimos a la familia este día a disfrutar una tardecita a toda madre, ¿cómo ven? Aquí vamos entrando, ahí va la baby doll en chinga que se muere de hambre la muchachona, ¿cómo ven? Y llegamos a nuestro destino, teníamos como unos 6 meses sin comer este lugar, la neta que estaba perroncísimo Y aquí les estoy enseñando el menú para que miren, casi todo es igual, es puro pollo Nomás que unos traen más, en la orden traen más que el otro, pero casi igual Y aquí sus luces de la disco, pachona bailada, el baby hinta ahí andaba que se moría de hambre el cabroncito, desesperado por su platillo Donde nosotros vivíamos antes, allá en el área de la bahía, no había estos lugares Nos tocaba nada más cuando íbamos a Los Ángeles, como unas 3 veces lo hemos probado Y ya que nos vinimos para acá, para madera, que ya somos de Madtown Y aquí nos queda Fresno y aquí hay varios, y de volada ya tratamos de venir, pero ya tenemos ratillo pues La fama de este lugar viene siendo el pollito, la neta, que está bien blandito y bien crujiente a la vez Y esta salsita naranjada que tienen aquí es la número 1 El pan, hija de Susana, ni se diga, el panecito, la neta que está perron Nosotros cuando veremos, agarramos como otras, por plato y en una orden Pero nosotros agarramos como unas 3, 4 órdenes extra de pan Para echarle chingadas, ahí la baby está mandando saludos, vámonos recio Yo la mera verdad, para el pollo no soy tan bueno, no me gusta mucho el pollo Lo he tratado de comer, para más saludable Pero nomás no me entra, yo soy equipo de la carnita asada, como ven Pero pues bueno, este lugar, aquí sí, 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 la llevo en sabor Y de otros lugares, y como que nomás no, le encuentro un saborcito muy fuerte al pollo No sé si ustedes igual, pero a mí esa sí me sabe muy fuerte el pollito Aquí tiene un sazón muy perrón que no me sabe fuerte Y la neta, pienso, desde que Marlis se embarazó del niño, del baby Ian Desde ese entonces, no sé por qué el pollo no me entra muy bien Lo he tratado de asar, o preparado en ensalada de pollo Y todo eso que me encantaba antes, la neta, pero ya hoy, no sé Pero pues bueno, ojalá y el tiempo cambie Y se me quite esa mañita de agarrar ese sabor tan fuerte Porque la neta, el pollo pues es saludable Los calditos de pollo, o sea, como me encantaba, ahorita ya no puedo Pero pues bueno, pues de aquí nos queda un día largo Y ya dije, pues voy a hacer mi sodita para llevar Porque aquí se puede hacer uno 20 veces si quiere Y lo que iba caminando, mirá unas pinches pestañas Y dije, ah cabrón, Marilí, mi amor, se te cayeron ¿Qué está pasando, canija? Pégatelas bien con pegamento, cabrona Pero no, me equivoqué, la canija todas las tenía allí bien pegada la canija Pero ni modo, mi gente, vamos a recaminar la Costco Y ahí estamos, y vámonos recio Chuuu Prrrr Gracias.